Liturgia de las Horas, sábado de la decimoctava semana del Tiempo Ordinario, del Común de los Santos Varones para los Santos Religiosos, Salterio 2, 8 de Agosto, Memoria, Santo Domingo Presbítero. Hora Sexta Hora Sexta Inunden nuestra vida eternamente. Amén. Hora Sexta Por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres, Señor, mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Protege mi vida, Señor, del terrible enemigo. Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas y disparan como flechas palabras venenosas para herir a escondidas al inocente, para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan al delito. Se animan al delito. Calculan cómo esconder trampas y dicen, ¿quién la descubrirá? Inventan maldades y ocultan sus invenciones porque su mente y su corazón no tienen fondo. Pero Dios los acribilla a flechazos. Por sorpresa los cubre de heridas. Su misma lengua los lleva a la ruina y los que lo ven menean la cabeza. Todo el mundo se atemoriza. Proclama la obra de Dios y medita sus acciones. El justo se alegra con el Señor. Se refugia en Él y se felicitan los rectos de corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Protege mi vida, Señor, del terrible enemigo. Del primer libro de los reyes. Esfuérzate y sé hombre. Sé fiel al Señor tu Dios. Marchando por sus caminos. Guardando sus mandamientos, sus leyes y preceptos. Como están escritos en la ley de Moisés. Para que seas afortunado en cuanto hicieras y donde quiera que vayas. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Porque ella es mi gozo. Oremos, Señor, fuego ardiente de amor eterno. Haz que, inflamados en tu amor, te amemos a ti sobre todas las cosas. Y a nuestro prójimo por amor tuyo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.